¿Venezuela es una dictadura para usted? Mire, yo creo que Venezuela tiene sus problemas económicos, sociales, políticos. Yo les diría a los ciudadanos venezolanos que han venido a nuestra patria, debieron haberse quedado en Venezuela para poder, así como los peruanos salimos en el 90, y decirle a Fujimori, al dictador, basta, tienes que dejar de ser presidente, porque la constitución te permite cinco años, no más. Pero Fujimori cambió la constitución, se quedó cinco más, y quiso ir con una interpretación del artículo 112. Lo mismo que hizo Hugo Chávez. Por eso, son los pueblos que tienen que buscar el cambio de sus historias. Los peruanos salimos, Juliana, yo recuerdo haber salido, mi hijo menor, te lo tenía en brazos, y miraba en Canal N, que era el único canal que se fajó por la democracia en los 90. Yo decía, la gente está frente al Sheraton, yo qué hago acá sentada. Acomodé a mi niño en su cuna, me puse mi jean y zapatillas, agarré mi bandera peruana, y salimos a las calles a gritar. Es justo, señora, volvarte, digamos, criticar o cuestionar a mujeres que salen embarazadas huyendo, huyendo de Venezuela, de su familia, de sus afectos, sin trabajo, sin casa, a pie, caminando, muchas, dando a luz, dando a luz. No, nadie... En plena carretera, porque no tienen qué comer, porque no tienen acceso siquiera a una medicina, porque el Estado se ha encargado de acaparar absolutamente todos los poderes, y si no estás hoy con Nicolás Maduro en Venezuela, prácticamente no existe. Tiene razón. ¿Eso no es una dictadura, digo yo? Tiene razón, Juliana, esas cosas no deben de pasar en las naciones democráticas. ¿Eso es una dictadura, entonces, para usted, lo que pasa en Venezuela? Yo creo que sí, es una dictadura, y hay que decirlo tal cual. Sin embargo, cuando estos hermanos venezolanos venían a nuestro territorio en búsqueda, seguramente, de una tranquilidad económica y social, una periodista en otro canal se puso a llorar viendo esa realidad. Pero habría que decirle a esa periodista y a muchos periodistas que viajen también al interior del país, porque si eso ha sido triste y para llorar, lo que pasa al interior del país, y aquí en mismo Lima y en Ica, en Chimbote, donde he estado hace poco, la pobreza en el Perú es para llorar, Juliana. Nuestra propia pobreza no la están sacando en las noticias, no la están diciendo al pueblo para que podamos tomar un poco de conciencia y abrazarnos todos y decir, sí, es cierto, el Perú es tan rico y con esta riqueza del Perú podemos cambiar esta pobreza del país.